Así que voy a ir a la comisaría, pero antes tengo que correr fuertemente, ya está Y correr debería estar justo delante Hola a todos los jóvenes, ahora que lo leo, o sea que, hola para mí, ¿no? Yo soy demasiado viejo ya Tío, tengo la diarrea en la punta, que porque no quiero hacer un parón porque ya he tardado media hora en iniciar el stream, que si no Me he echado un mierdo de cojones Esto no lo miré ¿Estos correos? Más o menos correos, esto no lo miré Vale, como ya me he pasado al hospital voy a hacer preguntas, spoiler La puta placa de la pared que estaba atornillada, eso estaba para baitear, ¿no? Para que te hicieran pensar que había cinco placas y que no podías pillar esa O para hacerte pensar que si tienes tres placas y te falta solo esa, para hacerte pensar que era esa Ah, ¿se puede pillar? O, o es un bait Lo de la placa Es para algo más adelante de la placa Hostia, ah, pero si es para algo de más adelante no me lo digas tampoco Era, yo lo estaba preguntando, eh, ¿has visto el razonamiento por el que te lo he preguntado? Ah, te lo he preguntado porque, eh, como ya hemos pasado... Ya, a ver, eso requería un poco de IQ por tu parte Ah, pero... La respuesta correcta era... No te lo puedo decir Que igualmente... Vale, no, 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 no es culpa tuya No es culpa tuya Porque si me dices no te lo puedo decir Yo hubiera pensado... Ah, o sea que todavía hay que hacer algo con eso Vale, o sea que... Siempre que tengas preguntas un mago lo hizo Exactamente, exactamente Ah, soy super nazi con los spoilers Pero si lo pregunto yo, no, no eso Así que daba igual lo que me contestara el José Que iba a sacar la misma respuesta Ok, ok Vale, aquí me han... O sea, bueno, no me han hecho subir Pero he venido a investigar para nada Porque no hay nada O sea que vamos a volver al hospital más adelante Y el líquido rojo... Mi hermano te llama el de los spoilers Ah... ¿Me conoce tu hermano? ¿Quién es tu hermano? ¿Es alguien del chat que yo ya había visto? Pero sí, soy el de los spoilers Todavía tengo el líquido desconocido este Ah, del hospital Que no hemos usado para absolutamente nada Y tenemos la cinta Que la puse en el hospital Pero luego se rompió el vídeo Y su puta madre Ah, llave del anticuario Que la podemos mirar Llave con el nombre de una tienda Que Dalia dejó en el hospital Oh, hostias Llave del anticuario Llave con el nombre de una tienda Que Dalia dejó en el hospital Green Lion No había investigado la llave Ah... Green Lion Vale Ahora entonces sí que puedo Hostias Estoy malito de la vista Estas cafas son relativamente nuevas Llevo con ellas un mes o dos meses Coño Ah... Hola Eh, quería investigarlo yo Por mi cuenta Juego Ah, vale Gracias Supongo Pues ya sabemos a dónde ir Oye ¿Jugará en la saga Silent? Ah, sí Eh... No sé hasta cuándo Porque Yo en principio No tenía pensado jugar ninguno Pero Ah... Aquí al colega José Le gusta mucho y demás Y siempre me decía Juega Silent Hill 2 Juega Silent Hill 2 Entonces digo Oye Espera Voy a jugar los Silent Hill Que son unos clasicazos Pero no voy a jugar al 2 Sin haberme pasado el 1 Entonces aquí estoy jugando al 1 Entonces después del 1 Va el 2 Así que Jugaré el 2 Y si veo que me va Porque voy a jugar al 2 Porque me ha convencido el 1 Me está gustando el 1 Entonces jugaré al 2 Ah... Y si me convence el 2 Jugaré el 3 Si me convence el 3 Jugaré el 4 Y así Oh, Mr. Sevilon ¿Qué pasa loco? Yo acabo de llegar Solo tengo una pregunta ¿Dónde está Cheryl? Ah... No tengo ni puta idea Cerro esta escala No puedo abrirla O sea que he subido aquí Para nada Pero... Pero bueno Una cosa más Que tenemos investigada El 2 diría Que es obligatorio jugarlo Ah, por lo visto Es el que más le gusta A la gente Tengo entendido O algo Ah, el 2 Es el que te espera Con el derrum No tengo ni puta idea O sea No tengo ni puta idea Pero por lo visto Todo el mundo me dice El 2, el 2, el 2 O sea que A la gente El que más le gusta Es el 2 Voy a seguir intentando Investigar esto De correos Antes de avanzar El 2 es patrimonio De la humanidad Joder Ah... Me vas a hacer jugarlo Cabrones Le estáis metiendo Un cojón de hype O sea, es que Da igual donde leas El 2 tiene un hype De cojones O sea, todo el mundo dice Que es buenísimo Que se la apoya Y demás Así que solo por eso Tengo que comprobarlo Por mí mismo Si es tan bueno Como dice la gente Vale Aquí en correos No parece que haya nada Tengo que ir al anticuerio Que está a tomar por culo Al fondo Así que al menos Sabemos a donde tenemos que ir Vale Vamos a tener los pavos Que saltan esos Tochungos Espero que no sean pajaritos Que últimamente los pajaritos Los han hecho más rápidos O algo Porque antes no me pillaban Y ahora sí Yo voy haciendo zigzag Y que le follen Ah Música Jodida Intensifies Vale Voy buen camino Como voy de Recursos Tenía que haber guardado En la comisaría Por cierto Tenemos 3 fabadas 3 kits 2 ampollas Tenía más de 200 balas Antes del hospital Pero en el hospital He decidido matar a todo el mundo Para investigar fácilmente Tengo 68 balas de pistola Y 15 de escopeta Voy corto de balas Ahora Teniendo en cuenta Todo lo que ahorré En el hospital Gasté un montón Gasté muchísimo Me gustaría guardar En algún sitio Sé que la comisaría Había un punto Pero ya me lo he dejado atrás Así que Era por aquí creo Así que Y sé que el centro comercial De San Angel Está cerrado Necesita una llave Vuelvo así Así que vamos a ir Directamente al anticuario Y espero que ahí Me dejen guardar En la propia tienda O estoy jodido Lo único que la pava Esa había dicho En la otra iglesia Es en el hill Y me da la llave El anticuario Que yo sepa Anticuario No es igual A iglesia Pero Casi me lo como O F Espera ¿Esto es el centro comercial? No Esto es el anticuario Ok Antic O sea Sí Es el anticuario O sea Que a donde yo entré La otra vez No era el centro comercial Era el anticuario Porque esta es la puerta A la que yo entré La otra vez O sea Que no investigué El centro comercial Investigué el anticuario Y aquí me ponía No puedes entrar no sé qué He usado la llave del anticuario Como lo me dejen guardar Estoy jodido Y me ha dicho Oh Mira Justo Espera 5, 10, 12 Recordáis en el colegio 5, 10, 12 Me ponen un reloj Todavía me acuerdo De algunas cosillas Es que encima No necesita tanto Con tanto hype Que tiene Bueno También depende De lo que busque Pero el 2 de una frauda Aunque a mí me emociona Más el 3 y el de rum Yo en general No soy muy fan De los juegos De terror Entendiendo terror Por Las putas mierdas Que hacen De sustito Fácil Y demás Sé que me gustan Los juegos de investigación Sé que me gustan Los survival horror Y sé que me gusta mucho El rollo que tiene Este Silent Hill Pero por lo general No es mi género Este Este Entre comillas O sea Los típicos juegos Que juegan Muchos streamers Y demás Que son de Ay que sustito Que miedo A mí eso me suda La polla No me gusta eso Pero en cambio Un juego de investigación Con una trama Interesante Y demás Que tenga alguna mecánica En plan survival Como este Y demás Pues eso sí que está guapo Esto sí que me gusta Pero si son juegos Del sustito fácil Y ya está No es mi género Para nada ¿Otro armario Que se mueve? No Este no Sí Este sí Ok Ok Un agujero Harry Mason Es un agujero O sea que el Mr. Sevilon Me había anticipado Ah no Había dicho Cheryl No Sevil Vale vale Está bien Soy el de los Dile a tu hermano Que me cago en Peor de lo que pensaba Que no soy el De los spoilers Tengo nombre Que no soy un ogro Dile a tu hermano Me podías ayudar Con los bichos No podía salir He ido viéndolo He ido viéndolo No estoy tapando el texto No estoy tapando el texto ¿No era Sherry su hija o algo así? No estoy equivocando En Resident Evil He ido a la Pero ella se evitó No sé De tu hija Pero ¿Y tú Just let her Go? ¿Dónde Was it? En Bachman Road She was heading Towards the lake Estaba muerta Fijo Bueno Estaba muerta Desde el principio Del juego Fijo Pero bueno No era como Que te llame por teléfono Y tal A un teléfono fijo Del colegio ¿Qué? Entonces Cheryl Era como Estaba Muertesima Ya lo he dicho Muy muerta Muy muerta Muy muerta ¿Qué? 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 Conozco a esta Bizarra mujer Con un par Ella nombre es Dahlia Gillespie ¿La conoces? ¿Dahlia Gillespie? Y me dio un cubo O sea Una pirámide ¿Tienes idea De lo que significa? ¿Darkness Devouring The town? Debe ser De drogas Deberían A los turistas Por supuesto No hay De drogas De detrás Y a los turistas No tapo nada ¿Qué podría traficar drogas Tener a todo esto? Sí, o sea Han convertido a todos No, o sea Esto es algo Claramente sobrenatural Yo pensaría igual Que la Civil esta Dicho eso Intentar buscar Una explicación lógica Pero hemos visto Monstruos de la hostia Como no nos hayan metido Todos drogas A Caníbal Tal vez hay algo De ahí Vamos a ver Voy a ir Voy a ir por fin No se van a separar No sabemos Lo que está ahí Vamos a separar Vamos a separar Primero Estoy tapando Voy a ir Espero no haber tapado Nada de esto Que se entienda No, voy Bien Pero no digas que sí Ve tú primero A ver Yo dejaría de ir a la policía ¿Dónde está trabajando? ¿Sibyl? Sí ¿Sabes algo No, vale Bueno Como en algún otro mundo Es como en algún tipo de sueño ¿Qué es lo que está pasando? Tú también Vas a decir O algo No estoy bastante seguro Tengo que hacer sentido Pero entonces Mi mente Se va a ir A ver Todo es oscuro Y escucho Siren En el distancio Conocí a esta Núrsa Lisa Es como si Estaba ahí Pero no Realmente Es todo Un blanco Como Un tipo de Hallucinación ¿Sabes? No tengo idea De lo que estás hablando Harry Nos pasó en el colegio Nos pasó cuando pasamos Las tres Cerraduras Esas No me importa Harry Estás cansado Sí Quizás 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 La señora Policía Y Enfrentarnos Los dos A cualquier Pedigro Que haya Por aquí No Voy yo solo Y ella me deja Porque sí A ver También depende De lo que busque Ahora el género Trata una fórmula Más repetitiva Y aún espero Un juego con la temática De los silence Pero en chernobyl No tengo ni idea Porque O sea Este es el primero Que juego Así que no No sé A Como ha Evolucionado la saga O que debería esperar Pero Yo Yo soy simple En plan Si me gusta el primero Juego al segundo Y me está gustando el primero Así que voy a jugar al segundo Vale La otra Salida del agujero Hostia Que es una especie De culto satánico Que había escondido En Silent Hill Que ha provocado Toda esta situación Tochunga Y nos habló La otra iglesia Eso es Nos habló De la otra iglesia Que tenía que buscar La otra iglesia Y nos habló De un tal Samael Que a mí me suena El nombre Como a Puto demonio Del infierno O algo así O sea Que están Esto es un culto Secreto Que está en este pueblo Escondido Bajo tierra Que están tratando De invocar A un demonio Tochungo Y pues las tinieblas Están Apoderándose De la ciudad Y Los dos mundos Se superponen O algo así ¿Es esa la historia Del juego? Es una pregunta Para mí mismo No quiero que Me la conteste nadie Una especie de polvo Dentro del cáliz O sea Está todo lleno De cocaina Una especie de polvo Dentro del cáliz Harry Agánchate Un momento Tienes algo Tienes algo aquí Tienes cocaina A ver pues Para hacer un altar Me pregunto De qué región Se la De la religión Del Samael De ese Que están tratando De invocarlo Al mundo real Esto es como El wow Espera Que están abriendo El portal De sarjeras Y están entrando Todos los demonios Me van a dar Un puto hacha En serio Oh yeah Yo que Yo que estaba Ahorrando balas Y me dan Un martillo En el hospital Y ahora me dan Un puto hacha Hacha de mano Arma medianamente eficaz Medianamente Joder Pues cual será Una Bastante eficaz Me van a dar Un mandoble O algo así O una puta lanza O algo Vale El Harry Mason No ha cogido Un hacha En su puta Vida Solo te digo Que debes Ser optimista Optimista En qué sentido En el sentido De que me van a gustar Los siguientes Yo de momento Estoy Estoy Viendo este Y me está Gustando lo que veo Y es el primero De todos Aparte De lo que comenté El otro día Se supone Que este juego Y los tres o cuatro Primeros de la saga Me parece Fueron Hechos por el Team Silent El Team Silent Eran tres personas Al menos Para este juego Porque para la wiki En youtube Tuve que Copiar y pegar De la wiki Y demás Sin spoilearme En nada Obviamente Entonces Este juego Lo han hecho Tres personas Y eso me dejó Flipado Si este juego Lo han hecho Tres personas Es una puta Abra maestra Se lo han hecho Solo tres personas Aparte El juego Me está gustando Mucho De momento Vale Entonces Tenemos esta puerta Para continuar Tenemos O sea Justo Hablan de drogas Y en el cálice Hay un polvo Nos han hablado Del Samael S Otra iglesia La fotito Esa Pues No parece Que sea Algo demasiado Bueno O sea Que mi teoría Es la que he dicho Optimista En plan Espera lo peor Vale Por si acaso Por si acaso Siempre me equivoco De comando Ah no Era ese Por si acaso Por si acaso Pero si Yo siempre espero Lo peor Soy muy mal pensado ¿Hace nada? Que hijo Ok Vale O sea Que tenemos que Volver a hablar Con la civil Esta o algo Porque no hay Nada Sí Hostias Ok Así que ahora Acabo de entrar En el otro mundo Paralelo Fijo y se me abre La puerta Porque Cada vez que entro En el otro mundo Paralelo Las puertas que están Cerradas Están abiertas Y las que están Abiertas están cerradas Así que ahora Podré pasar ahí Y aquí Jarni y Jarni